Querida hija, querido hijo, quiero explicarles ahora la primera columna de nuestra espiritualidad, centrados en el Sagrado Corazón de Jesús. Nuestros estatutos dicen que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene un lugar central en nuestra espiritualidad. Son innumerables las riquezas espirituales que surgen a partir de esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús, además de ser el estandarte de nuestra salvación eterna, la salvación del mundo entero. El lugar central de un consagrado a Dios y a la Virgen María y mirada misericordiosa es el Corazón de Cristo traspasado por la lanza. Para entender un poco más esta primera columna de nuestra espiritualidad, quiero dividir esta explicación en cuatro puntos. Primero, la dimensión de la cruz. Segundo, la dimensión del corazón. Tercero, la dimensión del amor. Y cuarto, la dimensión de la obediencia. Vamos a empezar por la dimensión de la cruz para entender un poco más. Esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene origen en el propio sacrificio de Jesucristo, en Cristo que fue llevado a la cruz. Este Cristo crucificado por amor a nosotros. No hay un Cristo sin cruz y una cruz sin Cristo para un consagrado a Dios y a la Virgen María en mirada misericordiosa. Debemos siempre, cuando veamos un Cristo crucificado, contemplar el corazón traspasado de Jesucristo. Un corazón que de él ha salido sangre y agua. Y desde el corazón de Cristo, fue derramado para todos nosotros su misericordia infinita. Esta dimensión de la cruz es fundamental para nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos más y más, queridas hijas y hijos, a entender que un consagrado a Dios y a la Virgen María en mirada misericordiosa sabe dar sentido a su sufrimiento a los retos que pasan en su vida. En el diario de Santa Faustina, escuchamos en el número 1572, el Señor Jesús que nos decía, Te recuerdo, hija mía, todas las veces que escuchas el reloj a las 3 de la tarde, debes entrar toda en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Adora a mi corazón, dice Jesús, que está lleno de misericordia. El mismo Cristo nos lleva constantemente a su pasión. Nosotros no logramos entender la vida de Cristo sin su pasión. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si su corazón no hubiera sido traspasado en la cruz, las puertas del cielo todavía estarían cerradas para nosotros. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Este es el primer paso para que centremos nuestro corazón, nuestra vida en el corazón de Cristo. Tener la cruz como amiga y en la cruz mirar, contemplar al corazón traspasado de Jesucristo. Es muy importante, por lo tanto, que aprovechemos esta práctica de piedad de rezar el Vía Crucis todos los días a las 3 de la tarde. Y si podemos, después del Vía Crucis rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Nuestro Señor Jesucristo nos llama la atención en este número para que meditemos en su pasión. Su pasión, su pasión tiene que ser para nosotros un deseo inmenso de imitación, de contemplación. Somos justamente invitados por el corazón de Cristo a hacer una experiencia personal con los dolores de nuestro Señor Jesucristo. A unir nuestros dolores con los dolores de nuestro Señor Jesucristo. Entiendas que tú tendrás más sentido en tu vida si tú logras hacer esto. Por eso, esta primera dimensión es tan importante dentro de esta columna de estar centrados en el corazón de Jesucristo. la segunda dimensión para entender más la primera columna de nuestra espiritualidad es la dimensión de nuestro corazón. ¿En qué consiste esto? Consiste en querer que nuestro corazón, que tu corazón, que mi corazón sea transformado en el corazón ¿de quién? de Jesucristo. Constantemente debemos pedir Señor, cambia mi corazón por el tuyo. Pida esto constantemente. Constantemente suplica al Señor que tu corazón sea configurado con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ser imagen de Cristo para nuestro prójimo, debemos tener un corazón que sea semejante al de Él. Y por esto nosotros clamamos todos los días antes de dormir Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo. Meditar en la pasión de Cristo nos da una fuerza la gracia para penetrar en el corazón de Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos que ejercitar y ejercitarnos en la misericordia porque esta dimensión del corazón nos va a llevar al ejercicio de la misericordia una misericordia que transforma y que nos transforma. Por esto es interesante ahora entrar en la tercera dimensión la dimensión del amor para que entendamos esta primera columna de nuestra espiritualidad. Si nosotros meditamos en la cruz y el corazón de Cristo en la cruz si nosotros queremos que nuestro corazón sea semejante al de Cristo misericordioso como el de Cristo imitando las virtudes de Cristo nosotros vamos a tener que poner un centro especial en nuestros esfuerzos en amar. El amor es por lo tanto el eje central de nuestra espiritualidad. El amor es el eje central de la espiritualidad cristiana y el amor es el eje central de nuestra espiritualidad. La herida del corazón sacratísimo de Cristo es una herida de amor es una herida que nos hace amar. Si nosotros deseamos que nuestro corazón sea configurado con el corazón de Cristo si nuestro corazón sea traspasado como el de Cristo nosotros somos impedidos a amar. San Pablo experimentaba constantemente esta invitación de Jesucristo al ejercicio de la misericordia y al ejercicio del amor. Decía San Pablo Caritas Christi urge nos el amor nos urge si porque sin amor nada somos entramos por lo tanto en la cuarta dimensión la dimensión de la obediencia la cruz configurar el corazón amar nos lleva también a obedecer el corazón de Cristo ha sido profundamente obediente dice San Pablo sobre Jesucristo Cristo Cristo estando en la forma de Dios siendo Dios no usó de su derecho de ser tratado como un Dios sin embargo se ha despojado tomando la forma de esclavo y se tornó semejante a los hombres fue reconocido en su aspecto como hombre se ha bajado se tornó completamente obediente obediente hasta la muerte y muerte de cruz la iglesia nos enseña que la salvación vino por esta humildad y obediencia de Cristo y el pecado surgió por la desobediencia y el orgullo de Adán y Eva pero Cristo con su obediencia ha dicho los cielos se abran para ti para mí la obediencia es tan importante queridas hijas y hijos que es profundamente comentada por el Señor en todas las sagradas escrituras desde el Génesis hasta el final del Apocalipsis encontrarás siempre una invitación del Señor a la obediencia y también en el diario de Santa Faustina encontrarás invitaciones constantes de Jesucristo sobre la obediencia quiero terminar esta explicación sobre esta primera columna de nuestra espiritualidad centrados en el corazón de Cristo recordándote las doce promesas del corazón de Cristo a Santa Margarita María de la Coq nuestra copatrona primera promesa mi bendición permanecerá sobre las casas en las cuales se encuentra expuesta y venerada la imagen de mi sagrado corazón segunda promesa daré a los devotos de mi corazón todas las gracias necesarias para su estado sean solteros casados matrimonio o sacerdote tercera promesa estableceré y conservaré la paz en sus familias cuarta promesa yo os consolaré en todas sus aflicciones quinta promesa seré refugio seguro en la vida y principalmente en la hora de la muerte sexta promesa daré bendiciones abundantes sobre sus trabajos y emprendimientos séptima promesa los pecadores encontrarán en mi corazón una fuente inesgotable de misericordias octava promesa las almas tibias se cambiarán en almas fervorosas por la plática práctica de esta devoción novena promesa las almas fervorosas subirán en poco tiempo a una alta perfección décima promesa daré a los sacerdotes que practicaren especialmente esta devoción el poder de tocar los corazones más endurecidos décima primera promesa las personas que propagaren esta devoción tendrán su nombre inscrito para siempre en mi corazón y la décima segunda promesa a todos que comulgar en los primeros viernes de nueve meses seguidos daré la gracia de la perseverancia final y la salvación eterna por eso todo por jesús nada sin maría